Hola mis amigos están, como siempre, esperando que se encuentren de lo mejor, primero que nada, muchas gracias a toda la gente que me apoya, a la gente que diariamente está esperando el video diario para darle like, para comentar, para disfrutarlo en sus casas o en donde sea que se encuentren, que me siguen mis redes, primero que nada, muchas gracias, y es por todos ustedes, a pesar de que estos videos no tienen tantas views, tantas visualizaciones, no importa, yo con ustedes comparto todo lo que sé de música, todo lo que sé de guitarra eléctrica, y lo que estoy aprendiendo también. Entonces el día de hoy voy a compartir con ustedes algo bien, bien valioso, si tú alguna vez has querido hacer música propia, pero música cool, no música que suene como cualquier banda, cualquier bandita local X, chafa, si tú alguna vez has querido hacer buena música con tu grupo, o en tu proyecto solista, tú solito, pero no sabes por dónde, porque cuando uno está haciendo música, realmente existen muchos caminos por los cuales te puedes llegar a ir, Entonces esas ideas que tú puedes llegar a tener todo en tu cabeza, puede que tengas buenas perspectivas de música, o sea, puede que tengas buenos proyectos aquí adentro en cuanto a cómo hacer una canción, pero no sabes cómo ordenarlo y cómo encaminarlo. El día de hoy yo te voy a enseñar unos súper trucos y varias cosas que tal vez no habías tomado consideración, que es bien importante, que si tú las aplicas, es bien fácil, quédate a ver este video, en serio, velo todo, esto no te cuesta nada. Créeme que incluso la gente que sabe todo lo que te voy a enseñar el día de hoy, no lo comparten, no lo enseñan en una academia X de música, o de guitarra, o de lo que sea, no lo enseñan. O sea, esto realmente, como toma años aprenderlo, la gente que lo sabe dice, no, yo no te lo voy a enseñar, a mí me costó tiempo aprenderlo, tú hazle como quieras. Entonces yo todo eso te lo voy a compartir aquí en este canal y también, o sea, con esos videos. Entonces, primero que nada te voy a decir algo que tú me tienes que creer, o sea, yo no te puedo enseñar pruebas porque no me puse a grabarme, no puse a, no sé, a crear algún registro. El día de ayer, mira, ahorita yo estoy grabando esto un lunes, el día de ayer domingo, yo estaba con alguien y me puse así de relajo aquí en el estudio. Oye, vamos a hacer una canción, me tomó una hora y media, incluso tal vez menos, hacer lo que te voy a enseñar. Por eso te digo, tú tienes que creerme, tú decides si creerme o no, ¿para qué mentiría? O sea, no tendría ningún sentido. Me tomó una hora y media hacer esto que te voy a enseñar porque hay que seguir una serie de pasos y tener un poquito de creatividad. Entonces necesito que escuches esto que te voy a mostrar. Paciencia y escucha, presta mucha atención a cada detalle. Esta canción realmente fue de relajo y creo que la voy a sacar adelante como una canción seria, porque realmente el resultado me sorprendió. Quiero que prestes mucha atención. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Perfecto. Ahora, ¿qué hice aquí? Primero que nada, cuando tú haces una canción, necesitas ir ordenando las ideas. Supongamos que hiciste la canción o la compusiste en piano Ok, porque por algo se empieza, ¿no? La hiciste en piano Ya checaste cómo suena con guitarra, tal vez suena mejor O la hiciste en guitarra Ya checaste cómo suena en piano, tal vez suena mejor O suena bien en el que la hiciste Entonces hay que determinar si podemos mover algo Bueno, si no tienes pianista, entonces O no sabes tocar el piano, el teclado Entonces no hay problema, la hacemos con pura guitarra En este caso yo dije, ¿sabes qué? Acordes, entra la voz directa Pues la voz entra algo así como Ahí va Ok, ahí entra la voz Y luego lo siguiente que tenemos Voy a moverle para acá Lo siguiente que tenemos ya es una sección musical Aquí no hay voz Vamos a checar primero qué es lo que hice hasta arriba Porque yo me fui mucho en orden El piano sigue igual Bueno, digamos que, o sea, el piano sigue tocando Pero ya hace más adornos Perfecto, ahora, ahora esto es bien importante Un bajo Un bajo que vaya acorde con lo que está haciendo el piano Que cuaje Puedes cambiar el orden O sea, puedes hacer si tú quieres primero O sea, por ejemplo, primero el piano o la guitarra Primero piano, la guitarra, bajo lo que hayas compuesto tu canción Y después la batería En este caso yo hice primero el instrumento principal Que es el piano con bajo Chequen cómo quedó el bajo Y con base en lo que tengas en el bajo En este caso Con base en lo que haya hecho el bajo Vas a hacer la batería Escuchen cómo suena La batería con el bajo juntos Muy simple, ¿no? Muy simple Entonces, si escuchamos todo lo que llevamos Es el piano, bajo y batería Suena así Ahora, tú dices nuevamente Rolando, es que yo no toco el piano No conozco pianistas Es difícil encontrar, lo entiendo Lo mismo que hice en el piano Lo pudiste haber hecho entonces con la guitarra Un rasgueo, unos acordes interesantes O básicos, no importa No importa Lo que importa es la idea general de toda la canción Ahora, yo me quedé pensando ¿Sabes qué? Esta canción le hace falta algo Le hace falta algo que sea sencillo Pero si haces algo sencillo con guitarra Y le metes un efecto adecuado El efecto adecuado Va a agarrar muy buen sabor Chécate aquí Lo único que hice fue marcar los acordes clásicos Ni siquiera hice acordes raros Los acordes clásicos con efecto trémolo Así quedó Bueno Pura guitarra Qué bonito suena, ¿no? Ahora, ¿cómo sumará todo el conjunto? Chécate Hasta ahorita tenemos un piano Que yo no soy un gran pianista Y lo hice Tenemos un bajo sencillo Pero que queda Que trae una ondita Como un rimito Le damos una batería bastante sencilla Muy básica Y esa guitarra Hacen la magia Escucha esto Ahora Las banditas locales ¿Por qué tienen el problema De sonar tan anticuadas? Porque quieren hacer pura guitarra eléctrica Todo el tiempo O sea, está bien Que la guitarra eléctrica Hoy en día Con Distor Sea un recurso sorpresa No principal No primario Si yo aquí luego Hubiera entrado una guitarra Y con un súper volumen Y el bajo bien O marcando pura tónica O sea, aquí sí marca tónicas O sea, la nota fundamental del acorde Pero también hace otras cositas Y aparte No solamente tengo Batería Guitarra Bajo También hay un piano Y la guitarra está de fondo Y tiene un efecto Que es interesante Que es el trémolo Y nos da por resultado Un sonido moderno Un sonido fresco Está rico, ¿no? Luego, ¿qué sigue después de esta parte? Aquí Ah, ok Debe de haber unos remates Chécate cómo hice aquí los remates Los remates en la batería Te marcan los cambios De sección Generalmente Te marca un cambio De un intro De un intro A un verso De un verso A un coro Entonces aquí yo metí Un remate bastante sencillo Digo, no es la gran cosa Pero cumple su función Chécate Todo esto en conjunto Con la otra batería Bueno, es la misma batería Pero aquí yo divido En tres tracks Para no hacerme bolas Fíjate cómo va Me marca el cambio Perfectamente Para pasar Nuevamente Un verso Pero el verso Ya no va a estar Tan aguado Como el primero Porque recuerden Que esta canción Entra cantando Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Me empieza a emocionar Mucho esto Chéquense además Hice algo nuevo Aquí Ya en este verso Segundo Que va después De la sección Que es pura música Además de tener Miren O sea Chéquense todo lo que tenemos Tenemos piano Bajo Y el bajo Es igual El bajo Debo de cambiarlo Digo eso por gusto Personal Solo que Solamente Me tomé una hora y media De hacer esto Entonces El bajo aquí Está igual Por toda la canción Y no se siente plano Porque todos los demás Instrumentos Dan como un buen Soporte Entonces Si yo aquí Por secciones Le cambio el bajo Va a cuajar Todavía más padre Obviamente una composición Padre Entonces A ver Voy a regresar Tenemos piano Bajo Batería Ah ok Ok Ayúdense de esto Yo La primer batería La primer batería Que escucharon En la sección musical Esa batería Yo la hice O sea Yo la hice Programada Desde cero Pero esta batería Yo ya no sabía Que poner Yo decía Híjole Que le meto aquí Que le meto Y Chequense chavos Háganme caso Cuando tengan problemas De creatividad No todo el tiempo No desde el inicio Solo cuando haya problemas De creatividad Usen Los bateristas Automáticos Que tiene Por ejemplo En este caso El Logic Pro X Que tiene a Kyle Kyle Buen muchacho O sea Les pone nombres A los bateristas Por eso me gusta mucho Este programa Chequense esta batería Tan cool que hizo Ok Voy a ponerla con el bajo Suena genial El bombo Ah esperen Es que aquí Esos remates Yo no los programé O sea Venían automáticos Yo lo único que programé Fue el otro El Taca Taca Este miren Este Este yo si lo programé Tan Taca Taca Ese si lo hice yo Pero ese en conjunto Con el Kyle Con el automático Chequense Queda genial ¿No? Entonces Algo más que le metí Dije Que ahora Como ya estamos Entrando otra vez Al verso Pero es como un verso Power Quiero sentirme Como que voy entrando O sea Esta canción No sé por qué La imagina así Como que voy entrando A un antro Pero un antro así De esos como De película Que todo el mundo Está bien high O sea Que todo el mundo Está en las nubes Y que tú también Estás perdido No porque tú estés high Sino porque No sé Tienes una emoción En ese momento En tu corazón Que como que Estás perdido O sea Más que nada exacto No tanto como De a lo mejor Ir a entrar a una fiesta No, no, no Sino como que En general Estás perdido en tu vida Es ese Y parece que Si uno salías hablando Me lo voy a poner Desde el principio Porque se cortó Aquí un pedacito Chequense Está bien interesante Vean Ahí va A lo mejor así No tiene mucho sentido Para ti Pero escucha todo Le voy a subir A este Del alincito Le voy a subir Y fíjate Como cuaja Bien bonito Venimos de la sección Musical sin voz Y vamos otra vez A un verso movido Ok, ok Entonces Realmente Es bien importante Que metan sintetizadores El piano El piano Desde el inicio Sigue sonando El piano Sigue sonando Es bien importante Que jueguen Con sonidos Yo Yo en serio Cuando yo era así Como que solo quería Hacer hard rock Todavía hace unos Pues todavía hace unos Dos años Yo luchaba mucho Y yo decía Sintetizadores No, no, no Los sintetizadores La tecnología no es mala Yo sé que en otros videos He llegado a decir Que lo mejor Es lo más orgánico Pero si lo implementamos Podemos hacer rock Podemos hacer música Que suene moderna Que son interesantes Propuestas nuevas Y volver a atraer A la gente Que ahorita está Escuchando trap Reggaetón Y esas cosas feas Poder volverla a traer A música Que se hace con el corazón Entonces Todo esto que hacemos Desemboca a este coro Este coro ¿Qué hace? La batería cambia Vuelve a ser una batería Programada Vean Pero más movida Creo que aquí Los contratiempos Los hit hats Ya no están tan cerrados Si no me equivoco Y estos cellos Te hacen magia Por un lado Estos cellos Vean que bonita Melodía está marcando En dos octavas Una grave Y una aguda Se abre Te entrego algo allí Y se repite ¿Ok? Y chequense también Hay otros cellos Que están haciendo aquí Aquí lo que están haciendo O violines Aquí lo que están haciendo Es staccato Solo marcan los acuerdos Pum 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 O sea Está muy de fondo Pero le da carácter Junto Todo el conjunto Todo Guitarra eléctrica Entra La guitarra eléctrica Tiene que ser un elemento sorpresa Puede ser un elemento sorpresa Muy Muy bonito La guitarra eléctrica Chequense Volvemos al verso Y así la guitarra Con tremolo Los aliancitos Guitarra eléctrica Ojo Como aquí ya es el segundo coro Quedaría muy bien Meterle algo extra Algo que te diga Ya es el segundo coro Que por ejemplo Tu canción ya es bien famosa Y llegas Y estás en la calle Y la ponen en una tienda En el Electra O en algún lugar Y escuchas tu canción Dices Ah esa es mi canción Y como vas a saber En que parte va Ya se va a terminar la canción O va empezando En el primer coro Porque el segundo coro Tiene algo distinto Al primer coro Tiene algo extra Falta agregarlo Aquí les emorcarea Un solo Bien chido Y aquí ya no hay nada Pero O sea Ven como la organización Te puede llevar A hacer un proyecto Una canción súper buena Algo que empezó En serio Se los juro Como relajo Como relajo De repente Me topé con que Al menos a mi gusto Tal vez a ti no te gustó Y es respetable Pero a mi gusto Dije Wow esto me encanta Entonces No importa Obviamente Son los efectos Que trae por defecto El Logic Pro X Hay gente Hay gente Pues no sé Nada les gusta Que te va a decir Ay no No uses el Alien Language Porque todo el mundo lo ha usado Ya está muy quemado No uses el Ghost No uses este Ta 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 No importa No importa amigos Lo que importa es hacer buena música Mira Hay artistas que han usado Los plugins Y los efectos que vienen Por defecto En estos Doves En estos softwares de producción musical Y han hecho cosas increíbles Y hay gente Que tiene muchísimos fierros Muchísimo equipo Cosas carísimas Que ha grabado en estudios Wow Que tiene músicos especialistas Para que toquen esto Por Dios Yo no soy pianista Y toqué esto En un ratito Véjense O sea Hay músicos En serio que Para Para hacer esto Le pagan a un vato Digo Obviamente Lo hace increíble Pero sus canciones No llegan a nada Porque lo que importa Más que nada Es que la música Tenga alma Que lo hagas De verdad Desde el corazón Con un mensaje Ya les he dicho En otros videos Trata de conectarte Contigo mismo Y descubrir Cuál es tu mensaje Para el mundo Tu vida Que tiene tu vida Que sea importante O que te haya marcado a ti Y se lo puedas transmitir a otros Porque Eso Lo que tú estás viviendo En esos momentos Lo está viviendo otra persona Y no tiene alguien Que le entienda Y tú Tú eres esa persona Que la puede entender Y le puede dar ese apoyo A través de la música Entonces estos son mis consejos Podemos hacer más Para otros géneros Si quieren Pero pues suscríbete Eso me ayuda muchísimo Y una manita arriba Y te dejo mis redes sociales Aquí en la parte de la descripción Por favor dime Que opinas Que te pareció Si tienes más consejos Estaré súper padre Que creemos En este video Una retroalimentación Súper buena Para que de aquí Todos los otros A todos los que estamos En esta comunidad Rolando Mora Cada quien Desde su propia trinchera Haga unos rolonones Porque es bien posible Esto en una hora y media La guitarra ¿Sabes qué fue lo único que hice? Conectar mi guitarra A una interfaz Que en su momento Me costó 100 dólares Digo todo lo demás Obviamente es costoso Pero no necesitas Un interfaz Perdón No necesitas Un teclado MIDI Tan grande No necesitas La Mac La Mac de 27 pulgadas No necesitas monitores Tan grandes O sea Todo lo puedes hacer Igual en chiquito Pero tu talento Y tus ganas Tu pasión Tiene que ser en grande Vamos a hacerla con esta frase El video Los quiero mucho Y nos vemos mañana Gracias por todo Bye